Por parte de los araperos de Saltillo, pues para terminar esta labor dignamente por parte de los araperos, a ver cómo retiran esta entrada. Bueno, pues se va a enfrentar a Ángel Berroa, a Sandy Madera y a Luis Mauricio Suárez. La batería pesada, tercero, cuarto y quinto. Dos extranjeros, un mexicano nacido en la capital de la República. Allá está un batazo peligroso por el jardín de derecho. La pelota se va, se va y lo reciben con un cuadrangular. Aquí está la carrera número 14 del equipo de los pericos de Puebla, el hit número 19. Y con esto ya es el mayor número de carreras que le hacen al equipo de los araperos de Saltillo en la temporada. 14 superando las 13 de los delfines de Ciudad del Carmen, Sergio, que habíamos comentado. Así reciben a Oliver Domínguez Berroa. Y al momento de que pasa por donde está el vampiro Borges, se le queda viendo con cara de mira. Bueno, cayó la carrera número 14 para el equipo de los pericos de Puebla. Es la pizarra más.